Número 15. El lugar más caliente de la Tierra. El lugar que ha ostentado el récord de la temperatura en el aire más alta jamás registrada es Alasicia, una localidad al norte de Libia. En 1922 el termómetro llegó a marcar 58 grados Celsius, aunque después de casi 100 años esos han sido cuestionados. Al parecer fue un observador novato sin experiencia y sin formación quien apuntó unas lecturas que podían interpretarse de forma errónea. Además, poco antes de la lectura el termómetro meteorológico se estropeó y fue sustituido por un termómetro ordinario al parecer sin calibrar. De ser así, el siguiente lugar más cálido del planeta sería el Valle de la Muerte en California. Sus temperaturas rondan los 56 grados, recibe casi un millón de visitantes al año y el clima es tan extremo que nadie puede aguantar más de 5 minutos fuera del vehículo. Número 14. El lugar más helado de la Tierra. En el extremo opuesto encontramos la temperatura del aire más fría jamás registrada, al menos en zonas habitadas. Fue registrada en la estación rusa Vostok, en la Antártida. En 1983 se registraron menos 89,2 grados Celsius. Y de normal, las temperaturas más altas no suben de los menos 12 grados. Estos datos le dieron el título de punto más frío del planeta. La estación está construida sobre aproximadamente 4 kilómetros de hielo y puede parecer un lugar inhabitable, pero no lo es. En verano viven en ella 30 personas y en invierno 18. Tales condiciones solo se pueden soportar tras un intenso entrenamiento y mucho vodka, por lo que no se permite la visita de turistas. Podrían sufrir consecuencias fatales. Número 13. Inversión geomagnética. El polo sur y el polo norte se intercambian en sitio. Suena raro, pero es cierto. Ocurre de media cada 450 años y sucede durante un tiempo. Cuando la brújula señala hacia el norte, en realidad lo está haciendo hacia el sur. Antes de que la inversión geomagnética suceda, los campos magnéticos terrestres se debilitan para luego recuperarse rápidamente. Los cálculos indican que el próximo intercambio será dentro de 2.000 años. Los supersticiosos identifican este evento como una señal del apocalipsis. Sin embargo, no tiene por qué afectar a la vida en el planeta más allá de la dirección que marque la brújula. Número 12. La montaña más alta. La montaña más alta del mundo es el monte Everest, con 8.848 metros de altura. Es un dato que casi todo el mundo conoce. Sin embargo, técnicamente no es del todo cierto. Mauna Kea, en Hawái, es realmente la montaña más alta del planeta. A simple vista, es decir, por encima del nivel del mar, tiene 4.205 metros, casi la mitad del monte Everest. Pero si medimos desde su base, la cual se encuentra debajo del agua, Mauna Kea cuenta con 10.210 metros. Superando en más de un kilómetro al Everest, se trata además de un volcán formado hace un millón de años, que afortunadamente está inactivo. Número 11. El meteorito más grande. Hova, así se llama el meteorito recuperado más grande que ha caído en el planeta, o al menos el más grande que se ha descubierto hasta ahora. Se encuentra en Hova West, una granja de Namibia, a la que debe su nombre. En 1920, Jacobus Brits paraba la Tierra con la ayuda de un buey, cuando escuchó un sonido metálico y su carro se paró. Acabó desenterrando lo que se identificó como el meteorito más grande conocido, y la pieza de hierro natural más grande que se conoce en la superficie de la Tierra. Pesa aproximadamente 66 toneladas. Su superficie es plana tanto arriba como abajo, y es probablemente la causa de que siga intacto tras el impacto. Muchos científicos han conseguido extraer fragmentos, pero nadie ha conseguido trasladarlo. Número 10. La velocidad de un T-Rex. El cine nos ha hecho pensar que escapar de un T-Rex es difícil, pero la realidad es bien distinta. Los paleontólogos han calculado que un dinosaurio como el T-Rex podría alcanzar como máximo una velocidad de entre 25 y 40 km por hora, mucho menos de lo que parece en pantalla. Por tanto, un coche escaparía perfectamente. En cuanto a los humanos, un atleta como Usain Bolt, cuya velocidad llega a los 40 km por hora, podría escapar sin problemas. El resto, si estamos en buena forma, podríamos aguantar lo suficiente como para que el tiranosaurio se agote y dejarlo atrás. Número 9. El lugar más profundo de la Tierra. Aunque se ha llegado muy lejos, el ser humano todavía no ha conseguido descubrir todos los rincones de los océanos. La Fosa de las Marianas, situada en el Océano Pacífico, al este de Filipinas, es uno de los puntos más profundos del planeta. El fondo del abismo Challenger, su parte más honda, está a 10.994 metros bajo el nivel del mar. Y su nombre se debe al HMS Challenger, el buque que ayudó a descubrir la fosa en 1875. James Cameron, el director de Titanic, es conocido por ser la única persona que ha descendido en solitario hasta los 10.898 metros. Lo hizo a bordo del sumergible Deep Sea Challenger en 2012. Número 8. El lugar más seco de la Tierra. Al contrario de lo que se imagina, en la Antártida existen lugares sin hielo y sin nieve. De hecho, el punto más seco del planeta está aquí, en los valles secos de Macmurdo. En este lugar no ha llovido desde hace unos 2.000 años. Los vientos de la zona, llamados vientos catabáticos, caen desde terrenos elevados y alcanzan tal velocidad que evaporan a su paso la más mínima señal de humedad. El único líquido que se encuentra en el terreno son pequeños estanques helados, tres veces más salados que el agua del mar. Estas condiciones convierten a estos valles desérticos en un lugar más parecido a la superficie de Marte. Número 7. El fósil más antiguo. A simple vista solo parecen formas y dibujos en las rocas, pero si miramos más de cerca, concretamente con un microscopio, vemos que se trata de fósiles con billones de años de antigüedad. Estos fósiles no pertenecen a animales o plantas, sino a bacterias. En Australia creyeron haber descubierto los más antiguos, con alrededor de 3,45 billones de años. Hasta que recientemente, en Canadá, encontraron bacterias fosilizadas de más de 3,77 billones de años. Lo más sorprendente, sin duda, es saber que ya existía vida en el planeta cuando éste apenas tenía un billón de años. Número 6. La atmósfera terrestre. La línea de Kármán es el nombre que recibe la parte de la atmósfera que nos separa del espacio exterior. Se encuentra a 100 kilómetros por encima del nivel del mar y es donde se originan las auroras boreales. Pero esta distancia no es nada comparada con los 10.000 kilómetros totales que realmente tiene la atmósfera terrestre. Las capas más grandes y también menos densas de la atmósfera están por encima de esta línea. De hecho, la densidad es tan baja que los aviones no podrían mantenerse a su velocidad normal. La última capa y la más extensa es la llamada exosfera. Está compuesta por hidrógeno y helio y en ella es donde terminan la mayoría de los satélites. Número 5. El punto más bajo de la Tierra. El Mar Muerto, en Israel, no solo es conocido por ser un gran destino turístico, sino también por tratarse del punto más bajo del planeta. Está a 430 metros por debajo del nivel del mar y es casi 10 veces más salado que el resto de mares. Las plantas y los animales marinos son incapaces de sobrevivir en sus aguas y por eso es por lo que se le otorga el nombre de Mar Muerto. Su nivel de salinidad permite que los bañistas floten sin esfuerzo y la cantidad de minerales que contiene lo han convertido en un spa natural desde hace miles de años. Número 4. La escultura religiosa más antigua. Gobekli Tepe es un santuario localizado al sudeste de Turquía, cerca de la frontera siria. Los expertos estiman que tiene alrededor de 10.000 años. Probablemente la estructura religiosa más antigua jamás descubierta, mucho antes de las pirámides egipcias. 6.000 años más antigua que el Stonehenge, pero comparte con ambos monumentos su misteriosa arquitectura. Nadie adivina cómo construyeron los pilares monolíticos que la forman. Están decorados con relieves y pictogramas y toda la zona está delimitada por gruesos muros. Los arqueólogos aseguran que se construyó como lugar de culto, pero no se sabe qué tipo de religión practicaban. Número 3. Número de especies terrestres. La ciencia ha descubierto más de un millón de especies en el mundo. A lo largo de la historia, 1,9 millones aproximadamente. Sin embargo, aunque siguen hallando nuevas especies anualmente, se estima que realmente existen entre 5 y 10 millones de especies o incluso más. Por ejemplo, los científicos solo han conseguido explorar un 10% de los océanos. Lo que significa que estamos lejos de conocer la totalidad de la biodiversidad existente. Una gran parte de las especies desconocidas quizás se extinga antes de que el ser humano las descubra, ya que cada año desaparecen decenas y cientos de especies. Número 2. El mamífero más pequeño. El mamífero más pequeño del mundo es un murciélago, el murciélago nariz de cerdo. Este animal diminuto fue descubierto en unas cuevas de Tailandia y mide tan solo 3 centímetros. Pero eso no quiere decir que sea también el menos pesado. Este puesto lo obtiene el musgano enano, que pesa 1,8 gramos. La invasión turística y la deforestación afecta directamente en su hábitat. Número 1. Auroras boreales. La aurora boreal es un curioso fenómeno que ocurre cuando partículas procedentes del Sol atraviesan la atmósfera terrestre. Varios tipos de gases chocan y producen los diferentes colores que se ven en el cielo nocturno. La aurora boreal es visible desde el norte de Canadá o países europeos como Islandia o Noruega. Para sorpresa de algunos, este efecto de luces también sucede en el otro extremo del planeta y se conoce como aurora austral. Esta se puede observar perfectamente desde la Antártida y a veces es visible en Australia o Nueva Zelanda. Gracias. Gracias. Gracias.